Yer Barmiño presenta su homenaje a Tacuarembó. Tocaría la guitarra en lo del Cholo, hablaría del fútbol en el gamo, con maní calentito de los Soto. Cuántos mates en tu plaza, cuánta patria hay en tu tierra, en tu nombre nativo, en tu historia de leyenda. Tacuarembó, patria de gaucho, de poetas y familia, monte, ríos y mateadas, y del mago la sonrisa.